Para mañana se pronostica un 30% de probabilidad de lluvia, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 33 grados centígrados. El municipio de Cadereyta de Montes presentará nubes dispersas con una temperatura mínima de 10 grados y la máxima será de 28. En Ezequiel Montes se pronostican nubes dispersas con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 29 grados centígrados. En Corregidora la temperatura estará a 12 grados como mínima y 33 grados en la máxima. Se presentarán nubes dispersas. Para este jueves la mínima será de 14 grados y la máxima de 34, un día caluroso con nubes dispersas. El viernes empezará con mínima de 13 y por la tarde una máxima de 34 grados centígrados. Y para el sábado el día presentará nubes dispersas con temperatura mínima de 13 grados y máxima de 33 grados centígrados.